Las siete presas principales de Querétaro se encuentran a 3.1% de almacenamiento, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. En total, acumulan un almacenamiento de 4.5 hectómetros cúbicos, que representa 3.1% de los 149.2 hectómetros cúbicos de su nivel de aguas máximas ordinarias de almacenamiento. Las presas La Venta, La Llave y El Centenario están al 0% de llenado, mientras que las presas Constitución de 1917 y San Hildefonso se encuentran a 2% cada una. El Batán, a 7%, y la presa Jalpan está a 29%. Este último es el mayor nivel de llenado entre las siete presas prioritarias. A este contexto se suman las condiciones de sequía, que impactan a todo el territorio estatal. Entre las cuatro categorías de sequía, moderada, severa, extrema y excepcional, los 18 municipios de Querétaro cerraron abril con los dos mayores grados de sequía. Tres están en sequía extrema y 15 están en sequía excepcional. Reporta La Conagua.